bueno este es el unpacking unboxing de nuestro amigo OnsLog de la línea combiners wars de hasbro para lo que es el combiner bruticus este es el más grande de todos los combiners para conformar a bruticus el core el centro bueno vamos a ver qué es lo que viene en la caja bueno como siempre la caja una pequeña ilustración tenemos acá este arte conceptual de lo que es este el amigo bruticus y aquí en la parte posterior tenemos pues este la modalidad de vehículo antiaéreo y la modalidad robot y bueno en qué parte debería de ir en este caso ya no es optativo como es el core tiene que ir en el medio para conformar a nuestro amigo bróticos muy bien vamos a abrirlo abrimos abrimos bien ya no hay nada más ya no hay nada más como siempre viene con su instructivo donde dice cómo transformarlo en su modalidad vehicular en su modalidad vehicular y en la parte posterior dice cómo transformarlo en la pieza core central para no formar a nuestro amigo bróticos bien que más tenemos al interior ya no hay nada más tenemos como siempre una tarjetita no con el arte conceptual con el arte conceptual no es un vídeo porque no lleva nada en la parte posterior pero si es un arte conceptual una tarjetita de arte conceptual muy bien dejamos acá ahora hay que sacar a nuestro amigo para eso vamos a cortar las ligas que es la parte más aburrida cortar ligas cortar 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 vienen súper asegurados estos amiguinos no sé por qué siempre las ligas de su derecha son más que de la izquierda y bueno su arma acá sus armas en realidad muy bien ya está así sacamos a nuestro amigote amigote está grandote muy bien y sus armas ahí está muy bien el arma es básicamente idéntica que el arma de nuestro amigo defensor no se han pulido en hacerle un nuevo diseño básicamente es el mismo diseño pero en color gris plateado no se divide en dos y tiene los dos cañones bueno nuestro amigo Onslog tiene sus articulaciones de click obviamente tiene que ser así porque si no no podría sostener todo el robot gigante que es este Bruticus pero en la parte de los brazos está miren está suelto sueltísimo no mantiene eso no es un buen indicativo es un punto en contra bueno aquí si es hacia adelante y hacia atrás bueno ningún problema en ese sentido y las piernas si mantienen no creo que el único punto flojo es en la parte de las manos la parte de las manos que no las mantiene no las mantiene y eso no lo va a ser muy posible que digamos no en la parte posterior bueno tenemos este aquí está escondidita la cabeza de Bruticus ya la vi posable vamos a tratar de poner una pose a ver en realidad no se puede posar mucho porque está como es como que demasiado tosco no ahí está a ver se cae la mano y eso no es algo muy bueno de hecho que el hecho de que se caiga la mano de esta manera lo hace pésimamente posable al menos en su modalidad de robot no en su modalidad comida miren se cae simplemente se cae y eso es algo que que para nada es agradable ¿no? punto en contra para nuestros amigos de Hasbro se cae simplemente se cae que terrible ¿no? que terrible ese también igual se cae estabilidad tenemos estabilidad si pero al caerse este brazo bueno ya como que la cosa la cosa va media media mala ¿no? o sea ¿no? o sea ¿cómo va a sostener el arma? bueno ahí al menos se queda ¿no? se queda por la presión que hay aquí en esta parte de la figura ¿no? pero pero después se va y se cae ¿no? o sea digamos que quiero mantener una pose la pose de quítame la cámara no se puede se cae es increíble se cae simplemente se cae que terrible tendré que buscar la forma de solucionar esto pero de momento les voy diciendo que es una gran gran decepción que se caiga de esta manera aquí tiene un perno de repente ajustando el perno no lo sé bien ponemos esto acá ponemos esto acá y colocamos otra arma y ya está y ya está no puedo hacer más porque realmente los brazos no se sostienen este amiguín no debió haber pasado el control de calidad pero ahí está como siempre les digo mi pérdida es su ganancia esta vez si ha sido una verdadera pérdida porque ya han visto cómo está el brazo y este es mi vida en bits tengan cuidado al momento de comprarse su con un slog porque puede venirles como me ha venido a mí con el brazo súper suelto en este caso supongo que la versión Takara gana bien eso es todo si les gustó el review y mi pérdida denle like y seguiré subiendo reviews un packings para que ustedes no sean perjudicados al momento de comprar a estos amiguines hasta luego Música Música